¡Muchas palabras que siguen! ¡Ay, mamita yo, sentí despedida! ¡En tu rechazo, por vida de Dios! ¡Ay, ay, ay, chiquitita! ¡Ay, ay, ay, se me ocurri de hacer todo en la vida! ¡En tu movida, en tu rechazo de la vida! ¡Ay, ay, ay, se me ocurri de hacer todo en la vida!